El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. En el caso de Tamaulipas, las autoridades han enfocado los esfuerzos y atención al combate de la inseguridad, pero han dejado de lado los delitos del fuero común. Las estadísticas de las mismas dependencias oficiales dan muestra del aumento del robo en todas sus modalidades, incluso el asalto, ese que pomposamente ahora es llamado robo con violencia, para quitarle impacto al oído social. Las cifras, de acuerdo al Observatorio Ciudadano Tamaulipas, es que el robo a negocios en lo que va del año ha registrado un incremento importante y cita la cifra de 504 robos a casa habitación, 413 robos con violencia y 242 de robo a vehículos. Y en este último delito, Victoria ocupa el segundo lugar a nivel estatal. Sin lugar a dudas, que una de las demandas más sentidas de los tamaulipecos es la seguridad, y aunque reconoce los avances logrados, los aplausos duran poco cuando se agravia su patrimonio. Y lo peor del caso es que de poco sirve la denuncia ciudadana por la falta de efectividad de la Procuración e impartición de justicia. De hecho, poco o nada se sabe del resultado de las investigaciones y menos de la recuperación de los objetos robados. En pocas palabras, denunciar la comisión de un delito solo sirve para las estadísticas oficiales, que la verdad sea dicha, ni eso les favorece. En fin, la paz, la tranquilidad y el bienestar social, se presume, es el principal compromiso de un gobierno. Y todos los esfuerzos que realiza y los avances que logra se reconocen. Pero de nada le sirve cuando no se logra contener la afectación al patrimonio familiar. Está usted informado.